Desde el Corazón de la Madre, meditemos el Evangelio de hoy miércoles 20 de septiembre de 2023. Creer por las obras. Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versos del 31 al 35. La sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Hijos míos, contemplen conmigo la luz engendrada en mi vientre, que es el verbo encarnado en mí, para nacer al mundo, para iluminar al mundo entero. Palabra que ha sido plasmada en el papiro por el dedo de Dios, como mi imagen ha sido plasmada en la tilma de Juan Diego, para dar testimonio de la verdad y que los que tengan ojos vean, para que se predique la verdad y los que tengan oídos oigan. Palabra que ha sido plasmada en sus corazones por el amor de Dios, para encender sus corazones. Palabra por la que Dios llega a lo más íntimo del corazón de los hombres y que Él mismo engendra en el vientre de la pureza inmaculada de la mujer perfecta, que con una palabra Él creó para Él mismo, para ser morada y la llamó Madre. Que mi imagen plasmada en la tilma sea testimonio del amor a mis hijos, a los más pequeños, como el pueblo que yo he escogido para quedarme, recordarles mi presencia en el mundo, trayendo al mundo la luz, que es la palabra encarnada que proclama la misericordia de Dios en cada templo, en cada parroquia, en cada capilla, en cada grupo de oración, palabra de vida que es infinita y eterna. Que sean las rosas testigo de mi amor plasmando la misericordia de mi Hijo en cada corazón, para que la luz llegue a todos los rincones de la tierra, para que crean en Él, porque la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Una invitación especial a orar por nuestros amados sacerdotes, por aquellos más necesitados, enfermos y ancianos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, ruega por nosotros.